Saludos amigos de BPI, en este momento nos encontramos desde la Plaza Altamira aquí en Caracas donde un grupo de la sociedad civil va a anunciar acciones que van a realizar a partir del día 21 de mayo después de las elecciones. Nos encontramos con el diputado Richard Blanco para que nos comente un poco cuáles serían esas acciones o nos adelante un poco de lo que van a hacer el día de hoy acá. Bueno, mi colega periodista, la estrategia la vamos a dar en el momento oportuno, sin embargo, quiero indicarte porque ayer después de una reunión que sostuvimos, hoy tenemos cuatro voceros. Una de ellas es la diputada María Corina Machado, luego va a haber un representante de la sociedad civil, un familiar de un preso político y quien te habla como parlamentario de la fracción 16 de julio, jefe de la fracción 16 de julio. Van a haber actividades, actividades que vamos a convocar cada uno por separado, son actividades establecidas en la constitución, que nos permitan a nosotros garantizar un movimiento permanente del pueblo de Venezuela, por lo que consideramos es una ilegalidad constitucional y además aprovechando la oportunidad de todo el apoyo internacional que se nos está dando, son más de 45 países que se han pronunciado, producto, repito, de esta ilegalidad, de esta inconstitucionalidad, de llamar a un proceso que no lo puede hacer un organismo, que no está autorizado porque no tiene la legitimidad de origen y mucho menos la legalidad que contempla la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos a la calle, vamos a trabajar, vamos a fortalecer el movimiento de rechazo y de repudio y vamos desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, a seguir cumpliendo con los representantes del TSJ legítimo, que se han tenido que ir porque los han perseguido, pero están ejerciendo las funciones constitucionales del antejuicio de mérito y de la suspensión de su cargo, como en efecto ya nosotros lo hemos dicho, de una persona que le hizo mucho, pero mucho daño a Venezuela de manera tal, de que esperemos, faltan unos minutos nada más, vamos a hacer actividad. Y el fin de semana, por supuesto, vamos a estar en nuestras casas, nosotros vamos a monitorear lo que va a ocurrir, que ya lo sabemos, yo no soy mago ni tengo una bala, una bolita mágica, pero ya usted verá, los votos de Nicolás Maduro que va a ganar son 11.245.344, le doy una cifra porque ellos han venido socavando la estructura del Estado venezolano y por supuesto ya sabemos lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Pero aquí seguimos con nuestros compañeros, con la sociedad civil, con los partidos políticos, en un acto rápido porque tenemos mucho que hacer, mucho que hacer por Venezuela y entre esas cosas levantarle el ánimo a un pueblo que se siente frustrado, que se siente decaído y que no permite que se cometan errores ni de un lado ni del otro. Por ejemplo, uno aspiraría, sería lo más normal, que los que están prestándose para esta farsa dentro de lo que ellos llaman la oposición venezolana, se retiren de una vez y entiendan que ya el 80% del pueblo de Venezuela, yo vengo ahorita de Sabana Grande, estaba caminando por allí con un grupo de compañeros, como suele hacerse permanentemente en Alianza Bravo Pueblo, un contacto permanente con los ciudadanos. Y la gente anda molesta, la gente ya dijo que no iba a votar, la gente está pasando hambre, está pasando vicisitudes. No frustremos más al pueblo y fíjense que el tiempo nos dio la razón. Lo que decía María Corina Machado, una mujer valiente a través de 20, lo que está haciendo Antonio Ledesma ahorita en la diáspora y aquí con Alianza Bravo Pueblo y Soy Venezuela, era precisamente lo que iba a ocurrir. Una desgracia más para Venezuela, la gente está pasando hambre, vicisitudes, la gente está subpagada, nosotros estamos prácticamente aislados del mundo entero porque el mundo no quiere saber nada del régimen. Apoya a los venezolanos, al denominador común del venezolano, al Juan Bimba, del que hablaba Rómulo Betancur, al pueblo que sufre, que trabaja y no le alcanza el dinero, a la gente que no consigue medicamentos, a la gente que va a los hospitales y se muere de mengua, esa es la gente que nosotros tenemos que defender y de la cual vamos a estar siempre y yo creo, sinceramente para concluir, que vienen momentos muy importantes para Venezuela. Diputado, sobre el motín que se ha generado en el helicoide, veíamos o amanecíamos hoy con información de que también hubo en la cárcel Fénix, donde ya se registraron personas fallecidas. ¿Usted tiene más información al respecto? ¿Cree que esto es una estrategia preelectoral? Lo denuncié cuando enseñé una foto de Gregory cuando lo golpearon en el Cebín. Qué extraño que a pocos días de las elecciones, como siempre, ocurren hechos y acontecimientos súper novedosos. Y ayer me notificaron, recuerde que yo estuve preso un año, conozco muchos directores, conozco personal que trabaja allí, pero también fui presidente de la Comisión Penitenciaria hasta enero de este año y me informaron que en Fénix, específicamente, hay un problema de orden público, producto de los reclamos que hacen los privados de libertad por la violación de los derechos humanos. Yo temo por la vida de Gilbert Caro. Tuve la oportunidad, creo que con el diputado Edgar Zambrano, somos los únicos que hemos podido verlo a principios de su incauta detención, de esa ilegal detención. Él es una persona que en este momento está sufriendo de algunas patologías que deben ser atendidas a la mayor velocidad posible. Se está deshidratando porque tiene una amibiasis, producto de la contaminación del agua y de la comida dentro de este centro penitenciario. Y exigimos su libertad inmediata y la de todos los presos políticos. Y pedimos y exigimos a la comunidad internacional que ella sabe que esté pendiente de eso. Y por supuesto, decir que seamos responsables de la vida de Gilbert Caro, de los presos comunes, porque si bien es cierto que una persona pudo haber cometido un delito, lo menos cierto es que hay que respetarle los derechos humanos. Y los tratados internacionales que están firmados, como el Pacto de San José de Costa Rica, los presos ni con el pétalo de una rosa, son sancionados, serán sancionados, cuando cometan ilegalidad, pero hay que demostrarle primero que han cometido algún tipo de delito. De tal suerte que son los momentos bizarros que estamos viviendo, producto de un régimen que está sancionando moralmente al pueblo de Venezuela. Pero esto se acaba en los próximos días. Tengan la plena seguridad, tenemos confianza y fe de que va a ser así. Bien, escuchábamos al diputado Richard Blanco, que en el día de hoy junto a otros dirigentes como María Corina Machado, estarán desde acá, desde la Plaza Altamira, junto a la Sociedad Civil, para dar información de las próximas actividades que van a realizar después del 20 de mayo. Comentaban que a partir del 21 vendrá una agenda probablemente de calle, en la cual no darán mayores detalles, sino que poco a poco irán revelando lo que va a ir sucediendo. En pocos minutos ya podrán ver a través de las pantallas de BPI el pronunciamiento que realizará María Corina Machado junto a otros dirigentes. También estará presente Yamile Salet, madre de Lorenz Salet, quien se encuentra recluido en el Sevin del Helicoide. Es la información que manejamos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!